¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que Tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Música Y las malas perdoné Música Si de tu boca salió dejarme Música Acepto mi derrota Acepto mi derrota Sé feliz Música Música Es tan difícil saberle perdido Música Es lo que más he querido Música 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 Por pensar que tú volverás conmigo Música Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Música Música Se va muriendo mi alma Música Música Se va nublando cada día más Música Música El cielo de mi esperanza ¿Por qué la vida no me dice nada? ¿Por qué tengo temor a las miradas así? Se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada. Es tu amor el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiero y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? Olvidar, la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiero y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hiero y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hiero y tú, ni te acuerdas de mí. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos. Y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás. Mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Por ti, por ti. No hay Mongate. Por ti, mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Que difícil resulta aceptar el saber de él, perdido, y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti. Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre, y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad. Pero tú, ya no estás. Qué duro es llorar, llorar así. Qué duro es saber que tú ya no vuelves más, que lo nuestro terminó, que todo fue por demás. Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Qué duro es llevar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Que duro es llevar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Y ya no escuchar tu voz, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Y ya no escuchar tu voz, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Hoy resulta ser tan poquito, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras. Estoy que no me puedo contener, y no comprendo todavía. Si me mentí, o me mentías, vale entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, te pedí. Si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, te pedí. No doy eso, estoy tranquilo porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saberme perdido, es lo que más he querido. No. 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor Desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Olvidar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Más hoy Más hoy Más hoy Más hoy Por ti Por ti Por ti Más hoy 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 Qué difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Más hoy Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti. Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre. Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad. Pero tú, ya no estás. Qué duro es llorar, llorar así. Qué duro es saber que tú ya no vuelves más. Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás. Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Qué duro es llevar tanto sentir. Y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz. Y ya no sentir tu paz. Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Quedó nuestro término, que todo fue por demás. Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Qué duro es llevar tanto sentir. Qué duro es llevar tanto sentir. Que por mi culpa no vendrá jamás. Cuál es llevar tanto sentir, que todo mi culpa y me quieras sólo ser. P seguridad tu voz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para vivir sin ti.